¿Dónde se cae el show? Junior Heredia Recientemente se dio una situación En el restaurante Pepperoni Dale para allá que yo sé que fue lo que pasó allí Donde a esta joven La esposa del señor Aquí lo tengo Jinti Eusebio No la dejaron entrar Y hay muchas teorías La teoría que él dice O que dijo en el sol de la mañana Aquí tengo el tweet del sol de la mañana Dice Jinti Eusebio Dice que su esposa fue impedida a entrar Al restaurante Pepperoni Solo por sus tren Por usar trenzas Además aclara Que su denuncia no busca sonido Sino que otras personas No pasen por esa misma situación Pero ya también hay agendado Con el nuevo diario Una entrevista Con la misma persona Él ya dice que no busca sonido Él dice que no busca sonido Pero aparte de estar en el sol de la mañana Ya va a estar hoy a las ocho de la noche En el nuevo diario Pero él dice que no busca sonido Él dice que no busca sonido Pero ya está en uno de los principales programas Matutinos de la mañana Y ahora en la noche En otro medio de comunicación Por lo que se sabe Cuando se trata de una reserva Hay procesos Cuando usted reserva una mesa Tiene un máximo de 15 minutos Para llegar Pasado la hora que usted agenda Cuando usted se pasa de ese tiempo Entonces obviamente el restaurante No va a esperar al que no sabe Si va a llegar Y el restaurante Cualquier tipo de restaurante Tiene su derecho A tener especificaciones sobre códigos Códigos de reserva Código de vestimenta Código de todo Hasta donde se sabe La situación fue simplemente Por el tema de reserva Y no por el tema Ni racista Ni clasista Ni de atuendo De su pelo Ni arreglo de cabello Sino que fue Por el tema de reserva Conozco personas Que usan trenza Y que han ido a ese lugar Con trenzas Personas De color piel oscuro Los morenos Como nosotros decimos Y que nunca han estado En una situación como tal Ahora bien Han llegado a tiempo A sus reservas Todo lo que es un negocio Que tiene Sus políticas Con relación A lo que el dueño O la junta directiva O la administración O la gerencia Determina También eso cabe En lo que es Un derecho De propiedad Yo no tengo Yo no puedo sentirme Discriminado Si Yo me aparezco En tu casa Neudi Y tú me dices Hoy no te puedo No puedo Hoy no tengo Hoy no quiero estar con nadie Yo no puedo de repente Hacer un live Diciendo Me están discriminando Porque tú tienes Tu derecho En tu propiedad Ahora bien Esto se ha salido De control Con un simple Con unos tweets Y Yo creo que Pepperoni Debería hacer Un comunicado Aclarando Las circunstancias Para que la cosa No camine O no aumente De manera negativa Porque estamos en la época Donde Las redes sociales Se han convertido En una verdad Una verdad mentira Donde las cosas Se ventilan Y ya Estamos en una En un grupo De una generación Donde las redes sociales Se convierten En lugares De denuncia Y donde Si se dicen Las redes sociales Entonces Es cierto Cuando realmente No necesariamente Tiene que ser verdad A mí particularmente Me han saltado Con el tema De la reserva En efecto No Ojo No es que sea El caso De Pepperoni Ahora no sé Ahora bien El tema De la reserva Es un pretexto Para negarte La entrada A un lugar Ahora Oye lo que voy a decir Cuando Me pasó O me pasa eso Por ejemplo No hago Ningún reperpero Es para mí Algo Totalmente Irrelevante Simplemente Me voy a otro lugar Porque no hay nada Más estúpido Que discutir Porque se te permita Entrar a un lugar Para gastar tu dinero Oye bien Claro Tú exigir Que te dejen Entrar Para gastar tu dinero A un lugar Para gastar tu dinero No es que sea Tampoco el caso de ella Estoy aprovechando Ese caso En particular Para introducir Una noción Que Hasta ahora Nos ha explorado Yo no puedo Darme el lujo De cara a mí De discutir Porque se me permite Entrar a un lugar Para gastar mi dinero Porque Eso es Simplemente Un irrespeto A mi trabajo Pero un irrespeto Mío Tuyo Mío Mío propio Y respetando Y respetando a tu Claro Yo sencillamente Suelto eso en banda Y voy a otro lugar A gastar mi dinero Pero yo Exigirte a ti Que me dejes entrar A tu lugar Para beneficiarte Con mi dinero No, no Pero vete pa'l carajo O sea Yo me voy a otro lugar Y punto Y punto Te lo digo porque Me ha pasado varias veces Un par de veces Que se yo A lo largo de mi vida No sé si ahora En esta etapa Ocurra No lo sé Ahora En otra etapa En la cual Tú venías subiendo Socialmente A lo que sí pasó Yo tenía la conciencia De que es mi dinero Mi trabajo Mi esfuerzo Yo lo respeto Yo no lo tiro por el suelo Me voy de ahí Y se acabó todo O sea Ahí murió todo Ahí murió todo Porque No tiene Es como tú dices No tiene lógica Que yo haga un escándalo Un show mediático Porque no me dejaron Entrar a un lugar A yo Gastar mi dinero A ese lugar Tú no me quieres dejar entrar Vaya a la porra Me voy a otro sitio O sea Es decir Es mi dinero Que voy a gastar Somos 70 gente Porque supe que era un cumpleaños Imagínate que son 70 gente Ando con un presupuesto De 120 mil pesos Y Si voy a gastarte Ese dinero Y tú no quieres Que yo te lo gaste Eso es un problema tuyo Lo gasto a otro Se lo deposito a otro Como quien dice Pero llegar a ese punto De decir Que no ando buscando sonido Pero cada vez se suman más Medios de comunicación Para saber Un solo lado de la historia Eso deja mucho que desear De esas personas Ahora Pepperoni Que no es que Yo ni sé Quienes son los dueños de Pepperoni Y mira que pasa por ahí Todos los días Pero Pepperoni Va a sacar Algo positivo de esto Júralo ¿Por qué motivo? Bueno Porque hay mucha gente Naripará En Buen Dominicano Mucha gente es novista Gente desaterrizada En este país Mestizo Mezclado Etcétera Que ahora Va a ver A Pepperoni Con buenos ojos Porque ese tipo De situaciones Lo que hacen Es fomentar el consumo De personas Que no se quieren Sentir mezclados Que no quieren sentir Que han sido Filtrados Habría que ver también Cómo fue el trato De la persona En la entrada Del lugar Porque también Esa es otra Segundo Estaba la reserva Ya agotada En tiempo Ocupada Verificaron Si habían otras mesas Yo llegué Ya a mi reserva De la mesa De la terraza La mesa 6 De la terraza Ya estoy ocupado Sí Pero ¿Cuántas mesas Habían disponibles? O si ya todo Estaba totalmente Ocupado De tal manera Que no podían Admitir Una cantidad De personas O cualquier persona Que quisiera entrar De manera improvisada De manera así Que llegó De repente Son muchas cosas Que había que ver Cómo se condujeron Ellos A la hora De recibir la información De que ya no podían Entrar Porque llegaron Una hora y media Posterior a la hora De reserva Ya hay tantos Elementos Sueltos Pero como siempre Los medios de comunicación Solamente se hacen eco De una sola versión De la situación Lo que pasa es que Esa vertiente Es la que genera Más tráfico Si tú Cuentas La versión Del establecimiento Que no sé cuál es Y tampoco me interesa Pero con toda seguridad Te puedo decir Que cualquier editor O productor De contenido No la va a escuchar Porque lo que Mueve a la gente Es el viejo El viejo cuento Cierto o no De que ella fue Discriminada De que se le negó El acceso ¿Sabes? Ahora yo te digo a ti Que en el momento Que la gente comience A mofarse de eso Y en el momento Que la gente Lo comience a ver Como algo irrelevante Pues ya ahí Pierde al menos Un 50% El interés A mí me cuentan Que aquí En el país Había una discoteca Que se llamaba Estudio 54 Estudio 54 Sí Que en los 70 Que el dueño Se paraba en la puerta Él mismo A decidir Quién entraba Y quién no Y los otros Gracias Nos vemos en la próxima Y así Así mismo Entonces Miren Si a usted Le pasa eso En los 90 Habían discotecas En la Tiradente Y en la En la York Washington Donde Si tú era Un poquito Subido de color En tu piel Tú no entraba Eran exclusivo De gente A lo que en esa época Nosotros le decíamos Hijito de papi y mami Tú sabes que Clay Thompson Y Stephen Curry Son negros Son negros Aunque no lo aparenten Pero Si ellos vienen aquí A una discoteca Con ese filtro Ya pasan por blanco Pasan los dos por blanco Incluso en una situación Unos marines Norteamericanos Donde había un moreno Y los otros eran blancos No dejaron entrar A ese moreno No recuerdo Eso fue aquí Eso fue aquí El nombre Y tuvo la embajada americana Que tumbarle el pulso A esa discoteca ¿Aquí? Aquí No, no Pero eso No, eso no me lo sabía Sí Tuvo que tumbarle el pulso A esa discoteca Y Es decir Pero eso era En una En una época No creo Aunque entre en tema De discriminación Si realmente Estuvieron especificadas Las palabras O el argumento De no dejarle entrar Por las trenzas Como dice La persona En su declaración Esta mañana En el mañanero Bueno, ahí está La discoteca Pepperoni Que tiene un lío Pero no lo tiene Ahora, lo que yo Sí estoy viendo Es que este tema Se está aprovechando Políticamente Y que se está conectando Con el tema Del muro O la verja inteligente Que se está construyendo En la frontera Y explico eso En el corte Que va a salir Tipo 7 de la noche Hay un componente Político En estar Sazonando ese tema Y mantenerlo Como tendencia Esto es Donde se cae el show Por la roca 91.7 Más contenido Vamos rumbo A las 6 de la tarde